¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es un día súper lindo, hay mucho sol y estoy muy contenta. Me encantan los días soleados, me pone muy feliz. Hoy ya es día miércoles, lo que significa ReZero. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 3 de ReZero, segunda temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. Se encontró con la mismísima. ¡Pum, pum, pum! ¿Partimos? ¿Asumo que sin opening? Porque como le he dicho, ReZero nunca pone opening. ¡Wow! Podría preguntarle al tiro de 1, así como... Si quieres, ¿ah? Pero qué raro fue eso. Pero bueno, no importa. ¿Qué? Me parece falso. Qué tierno. ¿Ah, sí? Qué místico. O sea, hay un montón de brujas distintas. Qué fuerte. Y ella como si nada. Oh, oh. ¿Qué acontece? Eso es lo que decía yo. O sea, el weón llegó y se lo tomó pensando... Como que ni lo pensó, weón. Que podía hacerle algo malo. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiere hablar más contigo, al parecer. Qué extraña escena. Como que realmente está interesada en Subaru. Yo pensé que iba a tener una personalidad como re... Así como que... Oh, soy genial. Pero... Se porta como... No sé. Caprichosa, podríamos decir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No recuerda a nada? Ouch. Gracias, supongo. Creo que... Pero igual de hacerse mierda. Me suena como que tiene la voz de Bakugou. Con carruaje y todo, weón. Pobrecita. Ah, se soltó el carruaje. Ok. 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 Ese es. Hablando se solucionan las cosas, po weón. Gracias, pero estamos todos bien Deben ser que son hermanos o parientes Porque los dos son rubios Tienen los ojos verdes Tienen los dientecitos de tiburón Puede que sí Se ve como Viejo, por decirlo así Ahí está, la guapa Ya, ponele color Pero cuéntale, a ver si se acuerda de Rem O sea, seguramente no, pero bueno Subaru está muy pendiente de Rem Linda, mi niña Qué buena onda, Emilia O sea, es como que Quiere ayudar No sé, me parece muy tierna Está hecho mierda Con la que acabas de hablar, pon mi hijo La mismísima Suena extraño Sí, señor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pon, pon, pon Pero Subaru puede salir Ya, pero tranquilén John Wayne Por lo menos hay solución No es como el que se queden ahí por siempre No, no, no La señorita Guapa Emilia Es que ellos no se llevan bien con ella Porque se parece a la bruja Y todo eso No, le van a tener mucha confianza Está nerviosa Mi niña Mala onda Bueno, porque no es rencorosa Vos dale Para que el pueblo te quiera No O sea, lo hace de que Ella es buena de adentro nomás Más linda No Qué bueno Porque yo pensé que iba a ser Como la típica vieja Julia Que venía a dejarla cagada Pero no Fue una Una Abuelita tierna Kawaii Tiene que ponerle bueno nomás Ojalá no sea algo tan terrible Oh Puta Todo mal Partió la prueba de Emilia En dos segundos Ya que yo la cagaba Puta Emilia O no Volvió a su A su vida anterior Wow Bueno Eso ha sido todo Para el capítulo de hoy En fin Y bueno Eso ha sido todo Para el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Fue muy extraño el final Porque como que Parece que Subaru Como que Volvió a A su vida pasada O sea En el planeta tierra Podríamos decir Bueno En el No en el Y se cae Por decirlo así Porque cuando entró Dijo así como que tenía que enfrentar su pasado Así que a ver Qué onda Microondas se va a tejer por ahí Y puta Hueona Emilia Entra a la prueba Y aquí Hola O sea Esta hueona No está Dos segundos despierta Siempre se desmaya Yo creo que ahora sí Se viene lo intenso Y lo bacán Así que Nice Por aquí les dejo el Instagram Y el Twitter Por si quieren seguirme Ahí se los dejo Siempre soy súper activa En esas redes sociales Les recuerdo que tengo un Instagram De dibujitos Por si me quieren seguir ahí Me ayudaría un montón Que mi señora se cuenta También por aquí Les dejo mi Facebook Que ya saben que no lo ocupo tanto Pero siempre trato de ocuparlo Un poquito más Y por último Les dejo mi canal de Twitch Que hacemos directo El lunes a sábado A las 20 horas de Chile Así que ahí nos vemos Y bueno No tengan nada más que decir Más que nos vemos En un próximo video Así que no olvides Pues dale y ponle bueno ¡Chao!